Yo les pregunto algo, ¿ustedes se creen famosas? No. Sean honestas, salen en Televisión Nacional, horario estelar, graban un disco, y con todas las redes sociales, su cara, su nombre, está por donde quiera. Y una persona famosa ahora tiene que enfrentarse duramente a los medios y a las redes sociales. ¿Creen que hablan bien o mal de ustedes? Yo creo que no podemos controlar lo que piensen y comenten de nosotras. Es mejor expresarnos para que realmente ellos puedan conocernos, nuestra forma de ser, nuestra opinión. Están frente a una cámara todos los días. ¿Utilizarla para bien, utilizarla para mal? ¿Qué opinan al respecto? Yo puedo opinar una cosa y Beatriz no está de acuerdo, o de Anita tal vez está un poco... Entonces es complicado, ¿no? Cada quien tiene su manera de expresarse, pero no podemos decir o atrevernos a decir que estás mintiendo, que estás siendo falsa. Pongo un ejemplo, ustedes admiran a la diva de la banda Jenny Rivera, que en paz descanse, ¿no? Ella era una persona que manejaba muy bien los medios. ¿Qué es lo que le funcionó a ella, entonces? Hablar. Ser auténtica. Ser auténtica. Es que ella como se expresaba, como lo sentía, lo decía. Y por eso digo, es depende de la personalidad. Carmen, te tengo una pregunta, entonces. O sea, a ti, ¿tu desmayo en el escenario fue falso o fue verdadero? Fue verdadero. Ya estaba salvada. No tenía por qué hacer pantomina, porque no había necesidad. Que me desmayé, sí me desmayé, que no me puedo llegar a sentir mal. O sea, también me van a crucificar por algo así. Es una injusticia. Olivia, ¿se te salva? ¿Pero se te salva por talento o por pena? Espero que me salvaron por el cariño. ¿Puede dar un artista pena en un momento determinado? Yo no tengo nada ni nadie a quien comprobarle más que a mí misma. O sea, es todo. El público dice que no puede ganar una persona que no es mexicana. Respeto la decisión del público. Sabía que no venía una competencia de merengue ni de bachata ni de salsa. Venía de pura ranchera, pura banda, o sea, pura música mexicana. Sandra, la que más se ríe sea. Y contagia con su sonrisa. Sin reírte. ¿Batallas mucho para ponerte la faja? Sí. Duro como media hora más que las muchachas. No te ríes. ¡No puedo!